Y ahora vamos a la música de los hermanos Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy, quienes a partir del día de mañana, 17 de julio, estarán celebrando una jornada de conciertos, canto libre o morir, en salud, en celebración, a la gesta de liberación, librada por el pueblo nicaragüense hace 35 años. Nos acompaña Luis Enrique, Carlos Mejía Godoy, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Es una nueva consigna, Carlos, canto libre o morir. Una idea de Luis Enrique, que es experto en juegos de palabras y en todas esas cosas. Y bueno, aquí estamos, como decía alguna vez Fidel, con experiencia de 35 años y el entusiasmo del primer día, sí, celebrando estos 35. Y con la certeza de que nuestra gente va a acudir durante estos cuatro años, porque siempre nos preguntan cuándo van a hacer un concierto de música revolucionaria. Bueno, ahora es la oportunidad, claro. El chance. El 17 se abre, el 17 se conmemora el Día de la Alegría, se recuerda el día en que el tirano Anastasio Somoza dejó Nicaragua. Así es. El 18 está a cargo vos del concierto. Yo soy invitado. Con tierra fértil, Carlos invitado. El 19 de julio. Yo soy el invitado de Carlos y los Palacabinas, y el 20 cierra Carlos solo con los Palacabinas. Déjenme hacer un pequeño anuncio antes de continuar en esto, que tengo un compromiso con doña Mercedes Gordillo, que no compite con el concierto. Mañana a las 5 y 30 en Cinema Galería se presenta en la pantalla grande la película Cerca del Cielo, una producción sobre la vida y la obra de Sor María Romero, dirigida por José Alejandro Arostegui, producida por Roger Mántica, de la cual doña Mercedes Gordillo es la directora ejecutiva. Un hermoso homenaje a Sor María Romero. Y bueno, de la película se puede ir al concierto de Carlos y Luis Enrique. Muy importante además que se hagan esas cosas, ese reconocimiento a Sor María Romero. Y bueno, sí, los esperamos después de la Cinemateca en la Casa de los Mejíos hoy. La música de estos conciertos es la música que acompañó la lucha del pueblo, la insurrección. ¿Hay algunas variantes en la manera, en cómo ustedes reviven esa música? Bueno, yo suelo decir que una canción, recordando aquella frase del presocrático que decía nadie se baña dos veces en el mismo río, nunca una canción se canta igual. Así es. Es decir, siempre le incorporas algo de la vivencia, y tiene que ver en eso también el público. Es lindo compartir una canción con la gente y en determinado momento la gente prácticamente te roba la canción, en el mejor sentido de la palabra. Y vos te quedás mudo y la gente está cantando el tema. Y eso hace que la canción sea algo más que un disco que da vuelta. Pero además, yo creo que Carlos Fernando está preguntando que son arreglos nuevos. Hay, de alguna manera hay un arreglo nuevo. Hay una, ¿cómo se dice? Se remoza la canción porque, de todas maneras, no son las mismas voces de los palacabinos originales, y yo no estoy con Manco Tal, sino el grupo Tierra Fértil. Los arreglos son similares. La esencia está, música, letra, el ritmo. Pero yo diría otra cosa, Carlos Fernando. Inclusive yo creo que ni siquiera una sinfónica, que el director tiene todo por escrito, toca siempre igual. Yo creo que esto es lo que salva al arte. El arte siempre tiene esa cosa del momento. No es lo espontáneo, sino el sentimiento más que todo. Puede ser un concierto que se quedó un poquito bajo, un concierto que está bien arriba, una vez uno anda acelerado también. Por eso digo que el público tiene mucho que ver. Si no tienes un buen público, es decir, vos te sentís como con juguete nuevo y cantás y cantás y el tiempo como que no transcurre. No te dan ganas de dejar de cantar. En este caso, estas canciones tienen vida propia. Exactamente. Exactamente. Cada historia, cada canción acompaña una historia. Y nosotros, sin excedernos, tratamos de contar alguna cuestión anecdótica que siempre gira alrededor de la canción. Digo sin excedernos porque llegamos a cantar más que hablar. Pero siempre está la tentación de decir, ah, me acuerdo cuando una vez la guardia nos persiguió en el barrio Isabel Urbina y de ahí nació No se me reje mi compi, etc. No, hay vivencias que están íntimamente. Me imagino que la gente te pide que le siga contando el cuento. Sí. Porque eso es parte también de la... Te mandan un papelito que no solamente contes el cuento, sino que cantes determinada canción que no está o que se supone que podría estar o que va a estar. ¿Qué espera la gente? La gente espera las que vamos a cantar y otras más. Pero es bien difícil hacer un concierto de dos horas en un repertorio, digamos, compartido con Carlos. Lo interesante de esto es que las canciones de Carlos y las mías las cantamos a los dos. Es un repertorio compartido a dos voces con acordeón, guitarra y, por supuesto, el acompañamiento de Tierra Fértil y lo de Palacahuina. Eso hace el concierto más interesante. Y como dice Carlos, pues contamos algunas anécdotas, historias y cosas que nos vamos recordando muchas veces en el camino. ¿Verdad? Porque la gente nos manda a pedir canciones que no... Bueno, esta canción no la vamos a cantar. Sin embargo, pues hablamos de ese tema. Además, es curioso que ahora en los de Palacahuina vuelvo a tener a uno de los elementos más importantes de la música nacional comedón, el maestro Raúl Martínez, que estuvo con Luis Enrique. Ocho años. Anduvo con Luis Enrique del Timbo del Tambo. Estuvo con los Palacahuina en algunas épocas, se fue y volvió. Y está Jeffrey Rubén con el violín. No, está nada más. Uno de los fundadores de los Palacahuina. Milcia de Herrera. Milcia de Herrera. Que fue con nosotros España en el primer envión. En el caso mío también una cosa muy interesante, porque Tierra Fértil son sobrevivientes del Grupo Pueblo, del Grupo Libertad y del Grupo Salvadoreño, la banda Tepehuani. Solamente el tecladista es muy jovencito, tiene 20 años, ni siquiera había nacido cuando triunfó la revolución. Rayito. Rayito, sin embargo, es un joven que está con nosotros hace 16 años y ya es parte de la familia. Entonces, estas noches vamos a tener un repertorio... Bueno, Carlos decía ahora en una entrevista que inclusive vamos a cantar algunas, poquísimas, creo que dos, canciones que no son de la época, no son 70, 80, yo voy a cantar una canción que escribí en el 90 que se llama Nicaragua Amor y voy a cantar una canción que estaba entre el 89 y el 90 que se llama Solo el Amor. Yo voy a cantar la oración por Marilyn Monroe de Ernesto Cardenal y quiero cantar también, porque me parece muy importante el tema, Al Arido por Voz Aguas, que lo estrené hace unos meses. Pero el resto de las canciones es lo que la gente quiere que cantemos. Sí. Y que conoce, que conoce. ¿Con qué se empieza? ¿Con qué comienza un concierto de este tipo? Bueno, yo lo inicio con que se redamen las copas, tal como lo cantaba Humberto Aguilar Sáenz, como él tenía un problema en la lengua, ahora él no es nunca, pudo decir derramen, se decía redamen. Y yo por, ¿cómo se llama? Para respetar la fuente. Por mantener, digamos, el respeto a la esencia, a la raíz, digo que se redamen las copas. Con eso rompemos. Como una referencia de la música de la época de Sandino. Yo voy a comenzar precisamente también otras de las canciones que él hizo el general Sandino, aunque es la tercera canción, eran 30 con él, que la hice casi en el 78 del tríptico que le escribía el general Sandino. Así que coincidimos con Carlos. ¿Y cierran con el himno nacional Nicaragua, Nicaragüita? Casi siempre. Bueno. O siempre, siempre. Pero la gente, si no cantamos no pasarán, al final la gente pide no pasarán. Si no cantamos no se me reen mi compa, la gente pide. Y antes de eso, el comandante Carlos Fonseca. Obviamente. Que es una de las canciones. Bueno, es una de las canciones que solamente la cantamos en esta época. ¿Verdad? Entonces, hay mucha nostalgia. Hay mucha... La gente insiste. Y otra cosa muy interesante es que hayan la gente de nuestra generación, que son los mayores, con jóvenes y chavalitos. Me consta de jóvenes que yo sé que se están organizando para estar en este concierto. Ya están comprando entradas. Por cierto, 320 Córdobas, 17, 19, 18, la hora del concierto. Si se llena temprano. La convocatoria es a las 8 de la noche. Que llegue la gente a las 8 para que se instale, converse. Ahí mucha gente se encuentra y se reencuentra. Para que estén servidos más o menos. Y comenzamos 9, 9 y media. O sea que el bus ya debe estar lleno más o menos como a las 9 para arrancar. Sí, como cuando iba para su moto, el bus, exactamente, el Toledo. Bueno, gracias Carlos y Luis Enrique. Dejémoslos con algunas de las canciones de este concierto que seguramente van a escuchar en Canto Libre o Morir. Venganza a pecho de cara, pelo de noche venganza, por una serenada montaña, sos hija de la guerrilla, compañera campesina. ¡Gracias! ¡Gracias! Jesús, arrecha de la noche, te grite el cerro que va, porque llevas el recado al compañero Bernal. Tener cuidado, en ansias, te ganan, te torturan, y tu sonrisa de ganancia, expande nuestra luz. ¡Gracias! 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 Por el cerro de la iguana, montaña dentro de la Segovia, se vio un resplandor extraño como una aurora de medianoche. Los maizales se prendieron, los quiebraplastas se estremecieron. Llovió luz por Moyo Galpa, por Telpaneja y por Chichigalpa. ¡Gracias! Esto ya nació, en Palacagüina, de Chepe, Babón, Mamón, y una tal Marilla, ella va a planchar, muy humildemente, la ropa que goza la mujer hermosa del Terrateniente. ¡Vamos con la segunda! La tumba del guerrillero, ¿dónde, dónde, dónde está? Su madre está preguntando, nadie le responderá. La tumba del guerrillero, ¿dónde, dónde, dónde está? El pueblo está preguntando, algún día lo sabrá. Su madre está preguntando, ¿no? La tumba del guerrillero, ¿dónde, dónde está? Llega, que la tumba del guerrillo, ¿dónde, dónde está? Gracias.